Hemos vivido tres partidos entre Euroliga y Liga CB, entre Barcelona, Real Madrid, Real Madrid y Barcelona. Dos victorias para los blancos, uno para los de Ruge Grimao. Y hoy en el canal vamos a hablar de tres jugadores clave por cada equipo que marcan el futuro y probablemente el 2024 de ambos conjuntos. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos del Clásico y aquí estamos con el segundo vídeo del día. Hoy para, o en este momento, para hablaros del Clásico y de nombres de jugadores, de protagonistas, de jugadores que merece la pena analizar y tener en cuenta y que podamos comentar aquí en el canal. Vamos a centrarnos en los partidos de Euroliga, en los que ha ganado uno el Real Madrid 6-5, 6-4, gana el Barça este último por 8-3, 7-8 y la victoria en ACB del Real Madrid que fue al inicio de temporada por 86-79. Que son los tres partidos de temporada oficial-oficial. La Supercopa claramente ganó el Real Madrid, pero tiene yo creo que un contexto un poco diferente. Y vamos a centrarnos en aspectos que merecen la pena destacar y sobre todo en protagonistas y jugadores que han ido marcando cada uno de los clásicos. Por aparecer o por no aparecer, o sea, no nos quedemos solo porque numéricamente haya sido el mejor, sino porque a nivel de impacto hayan sido importantes. Nos viene un inicio de 2024 brutal, así que yo espero que te quedes aquí, que comentes, que charles, si eres del Barça, si eres del Madrid, si te gusta el básquet en general, disfruta de hacer los clásicos, pues aquí abajo que nos dejes tu opinión y tu feedback de manera respetuosa. Y además si te quieres suscribir, pues oye, nos viene fenomenal. Bien, la realidad es que ese balance 2-1, partidos muy apretados, salvo ese de la Supercopa, aunque yo creo que el de la ACB es cierto que se parece más a la Supercopa que no tanto a los dos de Euroliga, pero lo cierto es que estamos viendo buenos partidos en un Real Madrid que es el mejor equipo de Europa y un Barça que ha cambiado diametralmente su estilo de juego, que venía ahora de unas semanas complicadas y que yo creo que a esta victoria le va a venir bien, le va a saber de buena manera al conjunto de Roger Grimmel. Bueno, centrándonos primero en el Real Madrid, que es el que tiene más victorias en este duelo particular. He estado mirando datos, recordando los partidos, refrescando los análisis que hice aquí en el canal y he sacado tres nombres absolutamente claves. Y me sorprende que falten dos, que os voy a comentar aquí porque creo que también son claves para entender un poco más el paso adelante de otros jugadores. Uno es Gavidec, que solo ha jugado un partido de estos por lesiones y el que jugó hizo 27. O sea, imaginaos el impacto que tiene el argentino en los planes de Susmateo y en el daño directo a un Barça que, bueno, pues con Gavidec jugando de 4, de 3, con su movilidad, con sus canastas finales, su jugador decisivo. Y el otro es Walter Tavares. Hay mucha gente que no está entendido que este año Tavares sigue siendo el más dominante, para mí es el mejor pivot de Europa, pero que no está diciendo números tan brillantes porque ha tenido un problema de salud, porque le ha costado arrancar un poco más, porque, bueno, tiene compañeros a gran nivel, porque rota mucho más Susmateo. O sea, yo creo que si él tuviera que jugar 35 minutos haría la monstruosidad del año pasado, pero, bueno, pues no se está viendo en esa necesidad. Y eso es la virtud que tienen los equipos ganadores, sinceramente. Y creo que, bueno, pues en este caso no ha sido un factor tan determinante como pudo ser en el año pasado en muchos momentos. O, por ejemplo, en ese duelo de la Final Four en Kaunas. Pero tengo tres nombres. El primero de ellos, además de si lo hilo con Walter Tavares, Van Sant Poirier. La verdad que Van Sant Poirier está teniendo un nivel altísimo en esta temporada, año de renovación también, y firmando en promedio de los tres partidos 14 puntos y rebotes. Estuvo un 22-8 en uno de los partidos, en el último que han perdido un 6-4. Pero creo que la realidad que es la segunda unidad que le otorga al Real Madrid unido con Sergio Rodríguez, porque yo creo que ahí es donde está el nexo de unión, donde Poirier potencia mucho sus habilidades. Es decir, es jugar con alguien que le dote de balones arriba para jugar ese aliú, que le permita bloquear y saber que el bat en el premio se arrastra en el bloqueo de otro y continúa. Y luego el impacto defensivo que tiene, obvio, ¿no? Intimidando, es uno de los mejores taponadores de Europa con Walter Tavares. Bueno, pues evidentemente está ahí. Creo que esta es una gran mejora. El año pasado, pues Poirier final de temporada apenas estuvo, no le vimos bien durante la temporada. Yo le vi con muchas dudas, siendo un jugador, yo creo que físicamente no estándar al 100%. Y bueno, pues a mí me parece que Van Sant Poirier ahora mismo le da un salto de calidad al Real Madrid que le permite tener un pivot que sería titular. Yo creo que en la gran mayoría, no sé si en todos, de la Liga, de la Euroliga o de la Liga, la Liga CB por supuesto. Y ahí está teniendo ese impacto, 14.7 de rebotes para él. Para él. Segundo nombre, Facundo Campazo. Que evidentemente en la derrota del Real Madrid se ha visto que los números no fueron tan buenos. 6.7 asistencias, que tampoco es tan mal. Pero claro, si lo comparas con un 17.5 que hizo en una de las victorias, pues la cosa cambia. Su media son 9.8 asistencias. Creo que el mensaje es, no es tan brillante. En el sentido de, no es un jugador de tanto impacto, pues como va a tener el siguiente protagonista, o como puede tener un super anotador, Mike James, por ponerlo en un base. Pero es cierto que sin él, el Real Madrid es más terrenal. Porque él ordena completamente el juego, hace que Tavares fluya mucho más, reparte mucho más juego a los compañeros, permite que el equipo juegue de una manera más ordenada. Un base de toda la vida, vamos, que tampoco nos vamos a volver locos. Y creo que eso, bueno, pues al Real Madrid le da mucho. Le da mucho. Y me parece que ha sido uno de los factores diferenciales, pues para que el Real Madrid del 2024, con su único fichaje, haya dado ese salto también competitivo. Tener un base titular, que controla perfectamente al equipo, que sabe perfectamente lo que hay que jugar, y eso es clave. Y el tercer nombre es el jugador de moda del Real Madrid, que además acaba contrato, como le pasa a Van Sampoarié, que es Mario Gessoña. Ha acabado, bueno, el otro día pierde en el 16.5, pero es cierto que está siendo un jugador que además con el paso de los partidos, yo tengo la selección que en el 2024 va a ser una de las llaves. La lesión de Jabousel le ha permitido todavía más tener protagonismo, y la realidad es que, bueno, Mario Gessoña ahora mismo, pues es una de las piezas clave. Un jugador de moda, ¿no? Por su dominio, por su rebote, por su tiro exterior, por su capacidad para ir al aro, por su valentía, por su generación desde uno contra uno. Es uno de los jugadores más de forma ahora mismo del baloncesto europeo, y él para mí va a ser una clave. Yo lo coloco más, y fíjate que ha hecho su mejor partido en una derrota, de cara al futuro. Porque yo me imagino un dibujo del Madrid jugando muchos partidos con un único pivot, Tabárez, Gessoña, Dek, Tabárez y Pouarie, perdona, y Gessoña y Dek jugando juntos. Yo es lo que más me imagino. Con una opción de colocar un poquito a Musa, Fabian Coser, Rudy, Yul y Campazo. Es donde yo lo veo. Para jugar partidos, para ganar finales de encuentros, es más, donde le veo. Y yo creo que en ese rol, ¿no? De falso 4 con Gaby Dek, pues puede venirle muy bien, y me parece una pieza clave. Gessoña, Pouarie, Campazo. Barcelona. Para mí hay dos sorpresas. Una, el bajo rendimiento de Billy. Yo creo que le leía unas declaraciones a Escario hace poquitos días. Dijo que estaba en un proceso de adaptación y que había salido de su zona de confort. Creo que es evidente que el Barça le tiene que rodear algo mejor en defensa, pero él tiene que dar un paso adelante en defensa. Y el otro es Sato Aransky, que realmente empiezas a tener la sensación de que era un jugador más de Yasikevicius que de lo que es el proyecto de ahora. Un jugador que tiene problemas para ser un superespecialista en el tiro, para jugar tan rápido. Es un jugador más de 5 contra 5, de más defensa, de más trabajo, de cambiar a los bloqueos. Creo que ese contexto le favorece más. Veremos si acaba adaptando el jugador de la República Checa. Pero aquí hay tres nombres. Uno, su compatriota Jan Vesely, que evidentemente después del partido que hizo ayer, pues hay que comentarlo. 27.4 de rebotes en la victoria, pero 12-10 en una derrota y 2-6 en ACB, que fue el peor partido. Creo que se cargó de faltas muy rápido el jugador checo. Les da otra dimensión, porque él tiene capacidad de pase desde poste medio, tiene ese juego también cerca del aro, juega muy contundente, juega con mucha experiencia, jugador también duro, exigente, que sabe corregir también en defensa, que te da también la experiencia y las horas de vuelo de haber sido campeón de Europa con Fenerbahce. Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que en este Barça, que no tiene un superlíder como Mirotic, este es el líder. Un jugador más de empuje, de carácter, con sus cosas malas, porque a veces se va de los partidos, pero ayer, por ejemplo, demostró que es uno de los pivots, que con vuelta al Tavares ha marcado el último lustro en la Euroliga. El siguiente nombre es alguien que ha faltado en algún partido, pero que evidentemente cuando está, y ayer lo vimos, es un jugador clave. Nicola Provitola, el jugador distinto. A eso que hablaba de Satoransky, que es más un jugador para Yasikevicius, porque es como más constante, siempre intenta rendir al 7, pero es difícil verle al 9. Pues es que el Apro es un jugador especial. No jugó en el primero de Euroliga, esto se notó, pero su 14-8 del día de ayer fue clave, porque él es el que te puede sacar un tiro que nadie espera, te puede dar una asistencia especial, es un jugador que te supera uno contra uno. Bueno, la verdad que es un jugador distinto, un jugador distinto. A mí me parece que cuanto más tiempo pasa, más clave se ha hecho. Es cierto que ha perdido la relevancia de ser un base, como tal, aunque le ha dado 8 asistencias, pero le veo más como un generador de juego y muchas veces como un ejecutor. Y bueno, pues a mí me parece que es una de esas piezas diferentes y que ante la ausencia de otro base, que yo para mí creo que es una de las mejoras del Barça, que pudiera llegar un generador desde el 2-2, creo que la Provitola ahora mismo se antoja fundamental para poder ganar al Real Madrid o a cualquier equipo en este 2024 para el conjunto catalán. Y el tercer nombre es otro veterano. Al final firmaron a Darío, firmaron a Parra, firmaron a Vili, pero los que están tirando el carro son los del año pasado. Y este es Nikola Kalinic, el serbio que te puede gustar más o menos. Y creo que cuando ficharon a Parra hicimos un poco el análisis de lo importante que era que Kalinic se quedara para que el rodaje de Joel Parra no fuera tirarlo al ruedo a ver qué pasa y a ver si le funciona o no la cosa. Y bueno, pues la realidad es que Nikola Kalinic, por ejemplo, afirmó 10-4 en el partido de Liga CB, 13-4-5 ayer para ganar al Real Madrid y 7-4 en el partido de Euroliga. Sobre todo porque te da la polivalencia un poco como Gaby Dek y Mario Gessoña, de jugar de 4 o jugar de 3. Está probando muchos formatos de small ball. Tiene puntos a poste bajo. Es un jugador que desde el rebote ofensivo te puede generar problemas. Que además es muy competitivo. Yo creo que ese es el gran punto fuerte de este jugador. Y eso lo está demostrando y para mí es una de las claves por las que el Barça si quiere, imaginemos un partido de Copa, igualado, un partido de playoff o unos cruces, necesita la mejor versión de Nikola Kalinic para poder brillar. O sea, que no es el mejor en nada, pero que en los días de la verdad le pasa como a Gaby Dek. Para mí Gaby Dek a día de hoy es mucho mejor. Pero son jugadores que a un partido te lo pueden ganar ellos solos, sin ser el mejor. Y eso creo que es clave. Quería hacer este análisis un poco para quedarnos con los detalles, entender un poco por qué, qué jugadores están dando un paso adelante. Fijaros, si hubiéramos hecho este dibujo a inicio de temporada, hubiera sido un Tavares contra Billy. Pues fíjate, ninguno de los dos los incluyo. Dek, desgraciadamente por las lesiones, pues no le habíamos podido incluir. Porque si no hubiera entrado directo aquí Musa, pues este año está anotando un poquito más. Aunque es cierto que viene a hacer 19 puntos en el último partido. Bueno, esto es la realidad, 2024. Lo bueno es que son dos equipos que se enfrentan mucho, que hay gente que la aburrirá. A mí me gusta, porque me gusta ver a Chus Mateo y en este caso a Roger Grimao tratando de ajustar sobre la marcha. Y vamos a ver qué pasa, porque las acciones que ahora mismo, bueno, pues son dos estilos muy distintos. Pero que es cierto que cuanto más partidos avanzan, más cerca están uno del otro. O sea, que esto también es normal, pues cuestión de enfrentarse muchas veces. Nos vemos en el próximo vídeo, os leo por aquí abajo si queréis incluir a un jugador más. Y atentos al canal que hay muchas cosas que contar en esta semana o este fin de semana de Reyes. ¡Hasta luego, adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!